Año 33 Año 33, del mes de noviembre, cantaré un corrido si bien les conviene. Música Bonito Santillo, no puedo negar, bonito Santillo no puedo negar, murió Agustín Jaime porque supo amar. Música Un sache redondo donde la sentía, un sache redondo donde la sentía esperando a su chata que tanto quería. Música Palomita Blanca, piquito morado, palomita blanca, piquito morado, murió Agustín Jaime por enamorado. Música Bonito caballo que Jaime montaba, bonito caballo que Jaime montaba, como era entendido a señas le hablaba. Música Música Allí en la cantina, donde lo mataron, allí en la cantina donde lo mataron, ahogado en su sangre ahí lo dejaron. Música Don Pedro Arredondo, que es muy asesino, Música Con Pedro Arredondo, es muy asesino, le quitó la vida a un pobre campesino. Música Por todas las ofensas que me has hecho, Música En cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, me quiero dedicar esta canción, cantando no hay reproche. Música 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 Ya no quiero llorar, ya no te espero, ya quiero sonreír, quiero vivir. Música 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 te traicionas sin querer, te pido al cielo no se acabe mi paciencia y que en la vida nunca más me vuelva a ver, hay mala hierba, hay mala hierba, tú no me enredas ya que vuelvas a nacer, hay mala hierba, hay mala hierba, voy de casada y no me vuelvo a entretener. Hay mala hierba, hay mala hierba, tú no me enredas ni a mi vuelvo a entretener, hay mala hierba, hay mala hierba, voy de casada y no me vuelvo a entretener. Música Chaparrita de vida nunca te podré olvidar, Las felicidades que me hacían no se me pueden borrar, Música Fue lo primero que hiciste porque me pagaste más, Música Me emborracho en la cantina por culpa de esa mujer, Música 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 Música